No solamente nos afecta a nosotros, sino a nivel de toda la costa, de que empiecen y más ahora con la necesidad y con las bolsas de acero, tanto de profesionales sanitarios, de que hagan un plan que contengan también los ayuntamientos que estén implicados en ellos, con el fin de que este verano también tengamos las 24 horas abiertas. Entonces, se ha luchado, se luchará por las 24 horas en Puerto de Mazarrón. Aparte también, como bien ha dicho, las instalaciones que tenemos en Puerto de Mazarrón y es necesario, digamos, hacer un desplazar salud mental de Cartagena aquí. Somos de una área de las que, por parte de salud mental, entre otras, como a nivel hospitalario, se tienen que desplazar a los usuarios de salud mental a Cartagena para ser tratados.